Una operación milimétrica y blindada de filtraciones permitió la ubicación, seguimiento y captura de Servando Gómez Martínez Latuta en una casa de habitación ubicada al sur de la capital michoacana. El inmueble consta de dos plantas, está construido en un terreno de aproximadamente 350 metros cuadrados, también tiene tres recámaras y cuarto de servicio, tres baños completos, sala comedor y cochera para tres vehículos. Al frente dos portones metálicos, uno de estos con evidentes daños por el cateo de los agentes federales que capturaron al capo más buscado de Michoacán y uno de los más perseguidos de México. En la construcción modesta contrastan los muebles caros, el refrigerador lleno de alimentos y las botellas de coñac. En la vivienda también había juguetes de niños, algunos de ellos bélicos, revista especializada en gallos y fundas para pistola tipo escuadra. La vivienda donde fue detenido el presunto narcotraficante, también apodado El Profe, está ubicada a menos de 100 metros de la plaza principal de la tenencia Morelos, pero no tenía vecinos porque está rodeada por dos casas abandonadas, una huerta y un comercio, lo cual le facilitaba pasar desapercibido.